Hola, para este terreno me da gusto estar con ustedes aquí en esta tarde, de verdad que me siento sumamente inquieto en ustedes. Dice la palabra en Mateo 18.20, donde hay homo más reunido que su nombre, aquí en medio de ellos estoy yo. Aquí yo veo mucho más de homo de expresión. Yo no sé, yo no soy usted, pero yo creo que el Señor está en este lugar. Yo no soy usted, yo no soy usted, yo no soy usted, yo creo que el Señor está en este lugar. Y ustedes saben que cuando yo entiendo en lugares, las cosas no son iguales. Cuando yo llegué a los sitios, los sitios cambian, la música cambia. Cuando yo llegué a los sitios, las cosas no se mueven de forma simple, hermano. Cuando yo llegué a los sitios, lo que para nosotros es ordinario, se convierte en extraordinario. Lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Esto es lo que hace el Señor en esta hora. Nada, la verdad que Dios ha sido maravilloso. Y yo creyendo en esta palabra, joven, yo creo que yo voy a ver milagros de Dios en esta hora. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que estar en un común acuerdo. Yo creo que si Dios está aquí y nosotros creemos en el poder de Dios, vamos a ver milagros. Vamos a ver cómo Dios va a libertar las vidas de la opresión y la depresión. Vamos a ver un rompimiento de cadena. Vamos a ver sanidad. No tan solo física, sanidad, emoción.